Todo lo que existe en nuestro contexto es una potencia para generar algo alucinante. Ya estamos cansados de una sola mirada sobre lo que somos como colombianos, ¿me entiendes? Uno decide qué va a soñar. Es uno quien toma la decisión de qué manera va a representarse y va a representar y va a verse y va a hacer ver su país, esta es su raíz, esta es mi raíz. Yo entonces, sea como sea, tengo que defender lo que soy, lo que creo que tengo que defender como colombiano. Que tenemos errores, claro, el Colombian Dream Loves pone en evidencia, sí, se nos muestra a uno, dice, sufrimos de esto, 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 esto y esto, pero nos podemos curar. Somos creativos, nos podemos curar. Yo, haciendo Jesús de Luis Inbaqueda, tuve experiencias realmente de orden cósmico, ¿me entiendes? Como un momento así como no puedo creerlo. Sueños de iluminación, ¿sabes? Es muy emocionante recordarlo, ¿sabes? Porque me dejó claro como esa parte de la actuación que es la que yo defiendo. Desde que Felipe el Jure dijo, oye, voy a hacer una película, voy a hacer mi película, y me enteré de todo lo que el mar hizo para hacer su película, esto realmente tiene que ver con cosas de otro orden, ¿vale? Entonces, es como, se va a ganar y se va a ganar en el sentido en el que se merece ganar, es en el espíritu, ¿vale? En el espíritu de un pensamiento también. ¡Gracias! Gracias.